...a la presentación oficial de la versión número 46 de la Feria Internacional Expo Cruz 2022, nuestra feria, la mejor del mundo, que se realizará del 16 al 25 de septiembre. Saludamos cordialmente a los miembros de nuestro directorio, ejecutivos de Expo Cruz, amigos de la prensa y público presente. Saludamos hoy en tercera al presidente de Expo Cruz, el señor Oscar Mario Justiniano, al gerente general de Expo Cruz, el señor Raúl Estados, al señor Gustavo Serrano Osorio, gerente comercial de Expo Cruz, La Feria Exposición y Centro Internacional de Convenciones Expo Cruz hacen oficial la presentación de Expo Cruz 2022, nuestra feria, la mejor del mundo, un evento generador de oportunidades, trabajos y experiencias memorables. Damos a todos nuestros invitados nuevamente la más cordial bienvenida. A continuación, presentaremos el video institucional de Expo Cruz 2022. ¡Gracias! 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 En un progreso, la feria fue hizo de la pasión y ahora el orgullo de todos. Expo Cruz, mi preferia, la mejor del mundo. Invitamos a hacer uso de la palabra al presidente del Expo Cruz, el señor Oscar Mario Justiniano Pinto. Buenos días a todos. Un gusto en saludarlos, queridos amigos de la prensa. Siempre es un honor tenerlos en su casa, en esta casa de Expo Cruz. Hoy inicia la cuenta regresiva rumbo a Expo Cruz 2022. Estamos solamente a 43 días de vivir nuestra feria, la mejor del mundo. Todos los participantes se preparan para crear un evento que conecta a las familias bolivianas con los sectores productivos del país. Los expositores y visitantes son el corazón de nuestra feria. El motor que motiva a seguir trabajando para hacer el escenario en nuevas oportunidades donde se generan trabajo y experiencias memorables para absolutamente todos los que participan acá. En la versión internacional número 46 de nuestra feria, su feria, ustedes, Expo Cruz 2022, nosotros esperamos dar la bienvenida a más de 500 mil personas, las cuales asistirán, contar con cerca de 2 mil marcas expositoras y recibir principalmente este número, que es bastante importante, a 20 delegaciones internacionales alcanzando un potente intercambio cultural que se desarrollará durante los 10 días de feria. La internacionalización de Expo Cruz ha permitido consolidar importantes alianzas con diferentes países. La muestra cultural que cada una de estas naciones expone acá y nuestro escenario enriquece principalmente las experiencias de todos los visitantes que a través de su participación guiaron por el mundo permaneciendo en Santa Cruz durante todas las noches de feria. En el 2022, Expo Cruz celebra 60 años de vida institucional, un número no menor, habida cuenta de que somos la feria más antigua que existe en el país, siendo un reflejo de la personalidad de todos los cruceños. Trabajamos arduamente durante los 365 días del año para la realización de Expo Cruz. Hoy compartimos con ustedes las novedades que van a estar en esta versión. Queremos invitar a todos los bolivianos para que aprovechen los precios especiales de entrada en lo que es ingreso que se desarrollará y se tendrá de cohesión de todo durante esta feria. Primero, el primer día va a ser el día en el cual ha sido denominado el día de la familia. En este, el día viernes 16, dos personas ingresarán con el costo de una. Es por eso de que la entrada con 50 bolivianos ingresarán dos personas. El lunes 19 de septiembre son los niños, los protagonistas de Expo Cruz. Ese día los menores de 12 años ingresarán gratis. Por supuesto, no podemos nosotros hacer feria sin pensar en los emprendedores y los empresarios. Desde el día martes 20 al jueves 22, desde las 17 hasta las 18 horas, todas las personas las cuales están en este ámbito de empresarios y emprendedores entrarán gratuitamente previo a su registro. Los expositores y visitantes son sin duda alguna los propulsores de la industria ferial. La entrada para todos ellos va a estar en torno a los 50 bolivianos para mayores y 25 para menores. Sabemos plenamente que las experiencias que se generan en el Store Plus no tienen precio. Por eso, queremos agradecer a todos los visitantes por su confianza y entusiasmo. Con grandes sorpresas de mando de nuestros expositores que llevaremos a cabo en estos días, sorteos y actividades que premien la visita a nuestra feria. Estamos nosotros expectantes de celebrar con absolutamente todos los que participen en ellas. Desde Expo Cruz destacamos y agradecemos el aporte de todas las empresas que generan en esta sociedad y manteniendo la escultura de Expo Cruz. Tomamos caminos guiados con valores y principios que nos mantienen como una feria que aborda a la inyección económica de todo el país. Siempre pensamos en todo Bolivia. El sector agropecuario ha sido siempre uno de los más fuertes que ha tenido nuestra feria. Este año será parte de un evento de mucha importancia. Este año se realiza el primer congreso mundial de criadores de seguro acá en Expo Cruz. Se realizará en conjunto con todo el sector de criadores de ganado de élite y marca un evento trascendental, recibiendo a más de 500 empresarios de los cinco continentes de todo el mundo. Esto hace de que tenga una importancia trascendental en este congreso, porque es primera vez en la historia que Bolivia va a ser sede y ahora Santa Cruz va a ser sede en este tipo de congresos mundiales. Esto, por supuesto, al ser un evento de gran relevancia, va a aportar el beneficio en las relaciones comerciales internacionales, principalmente en una de las actividades económicas más importantes que tenemos nosotros en la región, la cual está acá en día. Nos acercamos al mes más representativo para todos los cruceños y en Congruz marca una agenda de negocio y diversión. En nuestra ciudad, nosotros tenemos plenamente identificada esta fecha porque coincidimos y creemos y somos trabajadores para que esto que desarrollamos entre todos sea un éxito. Es por eso de que septiembre es un lugar especial y se vive en este lugar, acá, en Frecocluso. Estamos entusiasmados y comprometidos con brindar una feria llena de progreso, trabajo y experiencia para todos los que vamos a trabajar, asistir y vamos a divertirnos. Gracias a todos ustedes por hacer presente nuestra feria, la mejor del mundo. Nos vemos el 16 al 25 de septiembre, acá, en Frecocluso 2022. Muchas gracias.